Por favor, ¿qué? Ahora tomó fuerza con vos. Bien. ¿Se porta bien acá? Está muy cansado. Tuvimos 16 horas de viaje. Claro, 16 horas de viaje. Claro, le está agarrando la cabeza. Yo lo veo que se nos está cayendo. Ahí arrancó. Hace rato que viene zapateando acá en el estudio, nos vuelve locos a todos. Bueno, entonces vamos que zapatea acá, como a mal lado. ¿Vas a zapatear? Ahí va, ahí va. A ver, a ver. A ver. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno de amar! ¡Ídolo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡La gaucho! ¡Mirá la cara que pone! ¡Y cómo quedó el gaucho para adelante! ¡Qué bueno! ¡No, tremendo! ¡Pará que me vea! ¡Se va la segunda! No, no te muevas de ahí. Esperá. No te muevas como estaba recién. Así quedate como estaba recién que vamos a sacar una foto. Así que me encantó el gaucho. Así como terminaste. Así. El pose de malambo. A ver, así. ¿Cómo te la hizo? Mirá. Pará, vamos a sacar una foto. Vení. Vamos a sacar una foto de oración. Mirá. Se está mirando en el monitor. Una risita. ¡Ah! Es su maestro. Tomá, tomá gaucho. Gracias, mamá. ¡Venga, gaucho! Felicitaciones por... No, no, no. Que no firme con nadie. Felicitaciones por el bombonazo que tenés. Se ve muy bien.